De las más consentidas que tengo yo aquí en mi casa, en mi jardín, es esta. Esta es una Afterglow. Si tú la ves es de hojitas delgadas, ella es muy muy pruminosa, es rosadita, crece bastante y crece rápido. Es una plantica que te va a gustar por eso, porque crece muy rápido. Lo que sí es que para reproducirse no se puede reproducir por hojas, se tiene que reproducir por corte, por decapitación o esperar a aquella de hijos. La mía ya está muy grande, tiene muchos hijitos o ha estado dando muchos hijitos y estos son sus hijitos. Ya les muestro la mía como va de grande. Miren, esta es mi Afterglow madre. Ahí va, ha estado haciéndose un poquito más pequeña porque con estos climas se reduce, pero ahí va ella y da muchos hijitos ya.